La segunda edición del torneo de tenis Casino Admiral, que se disputará del 25 al 31 de marzo en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, refuerza su programación deportiva con la propuesta musical de Esprit Festival. La rueda de prensa de presentación celebrada en las instalaciones del exclusivo Hotel Marbellí ha contado con el apoyo de distintas responsables de entidades públicas y privadas como el concejal de deporte del Ayuntamiento de Marbella, Javier Mérida, el director del torneo del Casino Admiral, el estenista profesional Manolo Santana, el responsable de marketing de Casino Admiral y el director del Club de Tenis de Puente Romano, Ramón Campuzano. A todos los que estáis en la mesa y a todos los que estáis detrás cubriendo el evento, esperamos que disfrutéis mucho de este torneo. Es posible que tienen fácil un punto de ATP en torneos futuros, solamente en torneos de ATP. ¿Es correcto? Es una gran oportunidad para nuestro torneo, pero el torneo de ATP, el nombre de puntos es posible para el jugador ganar el torneo. ¿Sí? Es fantástico para mí. Manolo es como él, él me conoce todo. Bueno, el torneo es parte de ATP Challenge Tour, también es un ATP 8000, 80, y 80 es el punto para el jugador que ganó el torneo. Esa es una novedad, es raro, y yo pienso que es más importante para la calidad del torneo. La otra cosa es el Mapea Spring Festival. La idea es que hay eventos conectados con el torneo de tenis para nuevos clientes que vienen al torneo. No, especialmente el cliente de tenis, el cliente de música, música clásica y música pop. En este año hay tres noches probar cómo funcionar. Una tarde es un concierto, un concierto, un concierto de Montserrat Caballé. Montserrat Caballé es cantada en Mapea tres o cinco años pasada. Es una combinación de flamenco, de música clásica y de opera. El día entra en esta noche. El precio es minimal, pero incluye tapas, drinks y la entrada de tenis. La segunda noche es el Gypsy Kings. La tercera noche es Boni M. Es en una tienda conectada con el campo central. Espero que ustedes aún pueden entender, lo que estoy inventando ahora en mi español. El tienda tiene dos funciones. Es una oportunidad para mí de introducir a nuestro nuevo partner, Anitec 365. Tearro es el CEO de Anitec 365 y explicar mucho más la idea de Anitec en este evento. Para el momento yo hablo en español. Muchísimas gracias y disculpa mi español. Y le vamos a pasar la palabra a Manolo, sobre todo Manolo, destacando lo que ha dicho Roni. Este ATP, este torneo es ATP 80 y a partir de este año 2019, solo los ATP 80 son los que puntúan. Además de los grandes torneos del circuito, que es lo que ha destacado Roni. Ya no hay torneos Future, ya no hay ningún otro tipo de torneo. Es torneos como este ATP 80 los que puntúan. Entonces, dinos algo sobre este torneo. Gracias. Muy buenos días. Good morning. Yo creo que las palabras que ha intentado transmitirnos Roni, no lo hemos entendido todos Roni. Don't you worry, your Spanish is getting better. Pero lo que sí es cierto es que normalmente va a haber tenis de calidad aquí en Marbella. Para mí es un orgullo estar colaborando siempre con el Hotel Puente Romano. Lógicamente, después de tantos años que llevo aquí. Lo que sí es cierto es que el torneo se avecina como un torneo muy espectacular, donde hay jugadores jóvenes que van a demostrar que si juegan bien aquí tienen la posibilidad de ganar puntos. Entonces, realmente vamos a intentar, entre todos los que podamos, apoyar al torneo para que sea lo mejor posible. Y para el Puente Romano, Ramón, te queda un trabajo tremendo, pero tú eres un fenómeno y lo vas a llevar bien. Y en el Ayuntamiento tenemos a nuestro queridísimo amigo, que estás allí en la esquina, tío. Pero que muchas gracias por estar aquí y espero que, entre todos, vamos a hacer que haya un torneo extraordinario. Ramón. La participación tanto de empresas privadas como de empresas públicas. Por eso está detrás de este torneo también la Federación Española de Tenis. Y tenemos hoy con nosotros al vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis y delegado en Málaga, José Domínguez, que está ahí a la derecha. Bueno, simplemente en primer lugar mostrar con mi presencia el apoyo absoluto al torneo por parte de la Federación Española y por parte de la Federación Andaluza. Y sobre todo agradecer a los promotores del torneo el traer un evento de estas características aquí. Vamos a ver tenis del máximo nivel, ya ha comentado tanto Manolo, el tema del cambio normativo que hace que solo hay una élite. Estamos en primera división, por decirlo de alguna manera, como el fútbol. Y este es uno de los grandes torneos que va a haber en el circuito. En España hay muy pocos como este y, por tanto, bueno, agradecer a los promotores la idea. El tabel lo trae aquí. Espero, además, que sea un proyecto a más largo plazo, incluso mejorando. Por supuesto, va a tener todo el apoyo de la Federación y agradecer también a los espónsores el que hagan posible este evento. Y desde la Federación, desde luego, vamos a tratar de apoyarlo al máximo y que sea el mejor evento posible dentro del tenis. Los afeccionados estamos de enhorabuena porque vamos a poder ver jugadores de máximo nivel aquí. Nuestros chavales también van a tener la oportunidad de estar cerca y de ilusionarse por algún día jugar este torneo. Y, por tanto, gracias y poco más. Gracias. Hola, buenos días, señoras y señores. Es un placer volver a estar aquí. Un placer poder colaborar con un evento de tanto nivel, nivel deportivo, pero también nivel organizativo. Además, en un espacio, en un sitio tan emblemático como es el Puente Romano, en una ciudad tan bella como es Marbella. Nos hace mucha ilusión esta segunda edición, volviendo la mirada atrás hacia la primera y ahora también la vinculación con el Marbella Spring Festival. Creemos que va a ser un evento importante y único para nosotros y para la región. Nosotros, desde Casino Admiral, queremos subrayar con esta colaboración nuestro compromiso con el deporte, el buen ocio y también el turismo. Y, bueno, solo decir que, bueno, más bien pedir que el buen tiempo nos acompañe en esta jornada, en este evento. Gracias. Bueno, Teo dice que se no olvide de ser uno de los socios, bueno sorpresa, Nitech 365. Se no olvide de ser uno de los socios patrocinadores del evento. Tienen su base de operaciones aquí en Marbella. Dicho que tienen tres empresas aquí, tres puntos de la empresa aquí. Y que les complace mucho crear esa idea de que Marbella es un destino turístico atractivo y también un destino atractivo para los deportes aquí en Europa. Bueno, la empresa de Teo, obviamente, está planeando invitar a muchas personas. Muchos de los principales clientes que tienen a este evento para mostrarles los atractivos que tiene Marbella de primera mano. Dicho, Estados Unidos, Israel, Dinamarca y una red ahí la de países. Nosotros también usamos el evento como plataforma para promover, obviamente, nuestra compañía, regionalmente, localmente, aquí y internacionalmente. Y también tratamos de usarlo como plataforma para recrutar algunos jóvenes talentos para trabajar en la compañía. Dice que obviamente también usarán el evento como una plataforma para promocionar la empresa tanto a nivel local como internacional para recrutar a jóvenes talentos. Y también como hace el torneo descubriendo jóvenes talentos del tenis. Y para que la compañía se ponga más de la empresa ni tex, precisamente. Y, por último, y más importante, estamos muy felices con Ronnie y su compañía, AG, que nos ha dado la oportunidad de promover nuestra compañía en este evento. Y estamos muy emocionados de buscar la última semana de marzo para este evento. Muchas gracias. La apuesta por el deporte en el hotel no es de ahora. Es desde hace ya muchos años, con la inestimable ayuda de Manolo Santana, que ha venido acogiendo eventos de máximo nivel, como han sido torneos ATP, torneos WITA. Y que en estos momentos tenemos la suerte de contar con un torneo Challenger, que es un torneo de primera magnitud. Y un torneo que todo el mundo estaría muy orgulloso de poder tener en sus instalaciones y poder acoger. Tenemos la suerte de que cumplimos nuestro segundo año con este torneo. Acogemos este torneo en Marbella por segundo año, lo cual es algo fantástico. Y todo esto nació hace más de dos años, cuando Ronnie, la primera vez, me comentó que quería traer este evento a Marbella. Y aquello que empezó como una idea, lo transformó en un sueño y ha terminado siendo una realidad. Es lo que vamos a acoger próximamente en marzo en nuestras instalaciones. Yo me gustaría dar las gracias a Ronnie por esta iniciativa. Por supuesto, dar las gracias a la Federación. A Manolo Santana, que siempre está con nosotros, que sin su ayuda esto sería muy difícil. Al Ayuntamiento de Marbella, que hace todo lo posible porque estos torneos vengan aquí y sigamos estando en primer sitio mundial con eventos y con cosas importantes. Y por supuesto a los sponsors, porque son los que apoyan todas estas iniciativas. Estoy convencido de que el torneo este año va a ser mucho más exitoso que el año pasado. La gente va a disfrutar muchísimo más y espero que sigamos cumpliendo años en el futuro. Muchas gracias a todos. Y es un orgullo, es un orgullo para el Ayuntamiento de Marbella tener este torneo de esta calidad, con la calidad de sponsor que tiene el Casino Admiral, el Enitec 365. Y la verdad que agradecer de una manera increíble la apuesta por el tenis. Por el tenis, por este salto de calidad, al subirlo a ser el ATP 80. Y bueno, no quiero despedirme sin agradecer a Ronnie y a todo su equipo la paciencia que tienen con el Ayuntamiento. Porque normalmente no es todo tan rápido como nos gustaría. Y bueno, agradecerle la paciencia y su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.